Bienvenidos a mi canal. Hoy no vamos a resolver un examen, hoy vamos a estudiar un poquito de teoría. Vamos a aprender los conceptos básicos de la estequiometría. El nivel del curso, como su nombre indica, es básico. Yo creo que está indicado para aquellos estudiantes que están comenzando a trabajar con cálculos cuantitativos en reacciones químicas. El curso no pretende ser un curso exhaustivo que toque todos los temas de la estequiometría, sino aquellos temas que son fundamentales para poder proseguir en el aprendizaje de esta parte de la química. Ahora, a continuación, os voy a enseñar cuál es el índice de este curso. En este curso vamos a ver, en primer lugar, la estequiometría, conceptos básicos. En segundo lugar, hablaremos del reactivo limitante, cómo obtener cuál es el reactivo limitante y cómo hacer cálculos en problemas en los que hay reactivo limitante. En tercer lugar, hablaremos de la pureza de los reactivos y cómo hacer cálculos cuando nos dan reactivos que son impuros. Y en cuarto lugar, hablaremos del concepto de rendimiento de una reacción. En cada uno de estos apartados pondremos diferentes ejemplos. Y al final del vídeo voy a colgar un par de ejercicios completos hechos. Ejercicios de un nivel de dificultad más alto, para que podáis poner a prueba lo que habéis aprendido durante el curso. El nivel del curso está indicado en el sistema español, para que os hagáis una idea, para cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Estudiantes que ya tienen unas nociones básicas sobre el concepto de mol, sobre las disoluciones y que ahora van a profundizar un poco más con los cálculos, con las reacciones químicas. Y antes de comenzar con el curso, os recuerdo que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más vídeos de este tipo. Y ahora sin más dilación, vamos a aprender un poquito sobre estequiometría. Comenzamos. La estequiometría es la parte de la química que estudia las relaciones entre las cantidades de reactivos y productos en una reacción química. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Ahí tenéis un ejemplo. El dióxido de carbono reacciona con el amoníaco para dar urea y agua. Podéis observar que delante del amoníaco hay un 2. Eso significa que por cada molécula de dióxido de carbono se consumen dos moléculas de amoníaco. En el lado izquierdo tenemos los reactivos y en el lado derecho los productos. Observa que debe haber la misma cantidad de átomos de cada tipo en los reactivos y los productos. Cuando esto ocurre se dice que la reacción está ajustada. La ecuación química del ejemplo nos indica que una molécula de CO2 se combina con dos moléculas de NH3 para dar una molécula de urea y una molécula de agua. Este hecho nos permite establecer distintas relaciones entre las cantidades de reactivos y de productos. No sólo a nivel molecular sino también en cuanto a las relaciones entre moles, gramos e incluso volumen cuando estamos trabajando con gases. Vamos a trabajar un poquito más con esta reacción. Podéis observar que a nivel de moles podemos decir que un mol de CO2 se combina con dos moles de amoníaco para dar un mol de urea y un mol de agua. Expresado en moléculas y teniendo en cuenta que un mol contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas podéis obtener la relación a nivel de número de moléculas. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y tomando apuntes porque si no os perderéis. Aseguraos que sabéis de dónde han salido los números que hay ahora mismo en pantalla. Continuamos con los gramos. Muy importante ya que en la vida cotidiana nosotros trabajamos con gramos. Puesto que un mol de CO2 tiene una masa molecular de 44 gramos pues lo ponemos ahí donde pone gramos. Una molécula de amoníaco tiene una masa molecular de 17 gramos por mol por ello voy a poder decir que dos moles tienen una masa de 34 gramos y colocamos el 34 justo debajo de dos moléculas de amoníaco. Eso es importante porque lo que me está indicando es que 44 gramos de dióxido de carbono se combinan con 34 gramos de amoníaco y podéis ver que análogamente podemos colocar los gramos de urea y de agua. Completando el razonamiento 44 gramos de dióxido de carbono se combinan con 34 gramos de amoníaco para dar 60 gramos de urea y 18 gramos de agua. Estas relaciones me permiten hacer cálculos sencillos mediante factores de conversión. Por ejemplo calcula la masa de amoníaco que reaccionará con 30 litros de dióxido de carbono medido en condiciones normales y las moléculas de agua que se producirán. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio. En primer lugar vamos a calcular los moles de dióxido de carbono que hay en 30 litros de CO2 medido en condiciones normales. Esto ya lo he explicado en un curso anterior sobre cálculos cuantitativos básicos en química. Si no os acordáis cómo hacerlo no dejéis de revisarlo. Utilizamos la ecuación de los gases ideales P por V igual a N por R por T y sustituimos. En condiciones normales la presión es una atmósfera y la temperatura 0 grados centígrados es decir 273 K. El volumen lo sustituimos por 30 litros y el valor de R 0,082 atmósferas litro partido mol y Kelvin. Hacemos la operación tal como tenéis en pantalla y obtenemos un resultado de 1,34 mol de CO2. Ahora voy a aplicar el factor de conversión correspondiente para obtener los moles de amoníaco ya que me piden la masa de amoníaco. 1,34 mol de CO2. Colocamos el factor de conversión. Colocamos un mol de CO2 y si os fijáis en la tabla puedo poner directamente que producen 34 gramos de amoníaco. Ya que he hecho la tabla me voy a aprovechar de que conozco la relación que hay entre los moles de CO2 y los gramos de amoníaco. En otras ocasiones lo que haremos será decir que un mol de CO2 produce dos moles de amoníaco y calcularemos los moles de amoníaco y a continuación los gramos. En este caso he tomado un atajo. Mucho cuidado porque estos atajos hay que tomarlos con conocimiento de causa. Un mol de CO2 podéis comprobar que produce 34 gramos de amoníaco. Simplificamos los moles de CO2 y obtenemos los gramos de amoníaco que son los que tenéis en pantalla. 45,56 gramos de amoníaco. Por otro lado un mol de CO2 para calcular las moléculas de agua que se producen se pueden relacionar con 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. De nuevo he vuelto a tomar un atajo aprovechando que tengo el cuadro completo. Simplificamos los moles de CO2 y obtenemos las moléculas de agua. 8,07 por 10 a la 23 moléculas de agua. Para que todo quede más claro vamos a hacer algunos ejemplos. Además del que hemos hecho anteriormente. Vamos con este ejemplo que es un problema completo. El clorogás se prepara a partir de la reacción química que tenéis en pantalla. Si partimos de 50 gramos de dióxido de manganeso, MnO2, calcula apartado A la masa de dicloruro de manganeso que se obtiene a partir de esta reacción. Apartado B el volumen de cloro que se obtiene a la presión de una atmósfera y 10 grados centígrados. Como veis el ejercicio se parece al que hemos hecho antes. Lo he sacado de uno de los exámenes de ciclo superior que suelo hacer en otro tipo de vídeos en los cuales resuelvo exámenes. Como datos nos dan las masas atómicas de los elementos químicos que participan en la reacción química y la constante R de los gases ideales. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar vamos a calcular los moles de dióxido de manganeso. Necesitamos su masa molecular. Para ello la calculamos tal como veis en pantalla. Nos da un resultado de 86,9 gramos partido mol. Por otro lado los moles de dióxido de manganeso se calculan dividiendo la masa de dióxido de manganeso entre la masa molecular. Es decir 50 entre 86,9. Resultado 0,575 moles de dióxido de manganeso. A partir de los moles de dióxido de manganeso y aplicando el factor de conversión correspondiente vamos a poder calcular la masa de dicloruro de manganeso. Vamos allá. En primer lugar vamos a relacionar los moles de dióxido de manganeso con los moles de dicloruro de manganeso. Como podéis ver la relación es 1 a 1. Eso me va a permitir calcular los moles de dicloruro de manganeso que son 0,575 moles de dicloruro de manganeso. Una vez disponemos de los moles de dicloruro de manganeso calcularemos los gramos con ayuda de la masa molecular. Ahí tenéis la masa molecular del dicloruro de manganeso y calculamos los gramos. La masa es igual a los moles multiplicado por la masa molecular y como podéis ver obtenemos un resultado de 72,4 gramos de dicloruro de manganeso. Lógicamente esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta paso a paso y tratando de entenderlo. Una forma alternativa de haber resuelto este ejercicio hubiera podido ser hacer la tabla que he hecho en el ejemplo anterior y quizás podríamos haber hecho el ejercicio en un solo paso relacionando gramos de dióxido de manganeso con gramos de dicloruro de manganeso. Si queréis lo podéis intentar hacer así. Yo en este caso he preferido ir enseñando paso a paso cómo hacer el ejercicio de forma detallada. Continuamos ahora con el apartado B. Nos piden que calculemos el volumen de cloro que se obtiene a la presión de una atmósfera y 10 grados. Partimos de los moles de dióxido de manganeso obtenidos en el apartado anterior 0,575. Se aplica el factor de conversión correspondiente para calcular los moles de cloro. De nuevo la reacción es uno a uno por lo tanto por cada mol de dióxido de manganeso se obtiene un mol de cloro tal como refleja el factor que acabo de poner. Se simplifican los moles y se obtienen los moles de cloro. A partir de ahí vamos a calcular los moles de cloro utilizando la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual a moles por la constante R por la temperatura. Vamos a sustituir y a despejar el volumen. Despejamos el volumen. No dejéis de hacer todos estos cálculos en vuestra libreta que aquí parece muy fácil pero a la hora de la verdad no lo es tanto. Y se obtienen 13,34 litros de cloro medidos lógicamente en las condiciones que nos dice el problema. Una atmósfera y 10 grados centígrados. A continuación vamos a aprender lo que es el reactivo limitante. Cuando se produce una reacción química y hay más de un reactivo puede ocurrir que haya uno de ellos que se agote en primer lugar. A ese reactivo se le conoce como reactivo limitante. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno de los reactivos se agota automáticamente la reacción se detiene. El reactivo que está en mayor cantidad se conoce como reactivo en exceso pero es el reactivo limitante el que nos va a indicar qué cantidad de producto podemos obtener. Por eso he escrito yo ahí que cuando el reactivo limitante se consume y se agota la reacción se detiene. Ello hace que para cualquier cálculo que hagamos de cantidad de producto que se ha generado debemos utilizar siempre la cantidad del reactivo limitante. Nos daremos cuenta de que en un ejercicio hay un reactivo que debe ser el limitante cuando en la reacción química en primer lugar haya dos o más reactivos y cuando nos dan cantidades de esos reactivos porque a veces nos dicen que uno de los reactivos está en exceso. Si nos indican que un reactivo está en exceso lógicamente ese no podrá ser limitante. Si solo hay dos reactivos y uno está en exceso el otro reactivo es el que será el limitante. Un ejemplo muy visual para comprender el concepto de reactivo limitante es este que muchas veces explico. Imaginaos que fabricamos coches y que para cada coche se necesita un volante y cuatro ruedas. Ahora estamos en la fábrica y disponemos de un volante y de mil ruedas. ¿Cuántos coches se pueden fabricar? Está claro que solo uno ya que solo tengo un volante y aunque tenga muchas ruedas no voy a poder fabricar coches ya que no tengo volantes es decir en cuanto utilice el primer volante se acabó la producción aunque tenga ruedas suficientes para fabricar 250 coches. En este caso el reactivo limitante serían los volantes. En cuanto se acaban los volantes se detiene la producción. Esta conclusión tan fácil a veces no lo es tanto ya que claro he puesto un volante y mil ruedas claramente será el desequilibrio. Tendremos que utilizar factores de conversión para calcular cuál es el reactivo limitante. Vamos ahora a hablar de la pureza de un reactivo. Se denomina pureza al porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total. Por ejemplo 60 gramos de cobre con pureza del 80% significa que 48 gramos de cobre corresponden al cobre puro siendo el resto impurezas. Es decir hay 48 gramos de cobre y los otros 12 gramos vete tú a saber de qué son. Puede ser otros metales puede ser cualquier tipo de impureza. Por eso podemos poner esta fórmula. Pureza en porcentaje es el reactivo puro o la sustancia pura dividido la masa total por 100. Vamos a poner algunos ejemplitos. Al tratar 5 gramos de mineral galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 mililitros de sulfuro de hidrógeno gaseoso medidos en condiciones normales según la ecuación que tenéis en pantalla. La masa total será de 5 gramos. Debemos calcular la masa de sulfuro de plomo 2 a partir de la cantidad de sulfuro de hidrógeno producido. En condiciones normales muy importante debéis saber que un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros. Lógicamente también podemos utilizar la ecuación de los gases ideales como he hecho en otros ejemplos pero no está de más que conozcáis esto. Aplicamos el factor de conversión para calcular la cantidad de sulfuro de hidrógeno en moles y los de sulfuro de plomo. Vamos allá. 0,410 litros de sulfuro de hidrógeno. Al hacer el factor de conversión de que 22,4 litros de sulfuro de hidrógeno es la cantidad de gas que hay en un mol de sulfuro de hidrógeno, podemos ver que equivalen a 0,0183 moles de sulfuro de hidrógeno. Ahora hacemos otro factor de conversión. Relacionamos los moles de sulfuro de hidrógeno con los moles de sulfuro de plomo y podemos llegar a la conclusión de que han tenido que reaccionar 0,0183 moles de sulfuro de plomo para haber obtenido los 0,410 litros de sulfuro de hidrógeno. Se calculan ahora los gramos de sulfuro de plomo con la ayuda de la masa molecular. Ahí lo tenéis el cálculo hecho. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y vemos que la masa real que había de sulfuro de plomo es 4,37 gramos. Tened en cuenta que teníamos 5 gramos de mineral galena. En el mineral galena había sulfuro de plomo y otras impurezas que no participan en la reacción química, que no reaccionan con el ácido sulfúrico. Y ahora ya podemos calcular la pureza. Ahí tenemos la fórmula que hemos puesto anteriormente y sustituimos. Obtenemos que la pureza de sulfuro de plomo en este mineral galena es 4,37 partido 5 por 100. Es decir, la pureza es del 87,4 por ciento. Si no os ha quedado claro del todo, os recomiendo que detengáis el vídeo y volváis a leer el problema, ya que es un problema un poquito complicado, ya que lo que me piden en este ejercicio es que calculemos la pureza. Es decir, no me dan la pureza y una cantidad inicial. Y este tipo de ejercicio lo he puesto de ejemplo porque me parece más complicado que el ejercicio directo en el cual nos dan una cantidad de un mineral y su pureza, ya que de ahí me parece muy fácil calcular lógicamente la cantidad de reactivo inicial. Vamos ahora con el concepto de rendimiento de una reacción. El rendimiento de una reacción química es el tanto por ciento de producto obtenido calculado respecto a la cantidad teórica. En las reacciones, por diversas circunstancias, no siempre se obtiene la misma cantidad de producto. Hay muchos factores que provocan que se obtenga una menor cantidad de producto que la que predice la teoría. Es decir, nosotros hasta ahora, todos los ejercicios que hemos ido viendo en este pequeño resumen teórico, siempre hemos dado por hecho que se produce un rendimiento del 100%. Es decir, todo el reactivo se transforma en producto, pero por diversas circunstancias eso en la realidad no siempre es así. Vamos a calcular el rendimiento en porcentaje como el cociente entre la cantidad real dividido la cantidad teórica por 100. Vamos a ver un ejemplillo. Al tratar 50 gramos de plomo con ácidos sulfúricos obtienen 4100 mililitros de hidrógeno gaseoso medidos en condiciones normales según la ecuación química que tenéis en pantalla y que ya está ajustada. Las reacciones químicas siempre hay que ajustarlas. Ya os he comentado anteriormente que si no están ajustadas, los resultados que obtendremos serán incorrectos. Nos pide el ejercicio que calculemos el rendimiento de la reacción. En primer lugar, como disponemos de 50 gramos de plomo, vamos a calcular los moles de plomo que tenemos. Para ello, como siempre, a partir de la masa atómica del plomo dividimos los gramos entre la masa atómica y obtenemos los moles de plomo. En este caso, 50 entre 207,2 serán 0,24 moles de plomo. En condiciones normales sabemos que un mol de gas ocupa 22,4 litros. Se aplica el factor de conversión para calcular la cantidad de hidrógeno real. Es decir, nosotros a partir de 0,24 mol de plomo podemos obtener una cantidad de hidrógeno gaseoso. Pero nosotros, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad real de hidrógeno que se ha obtenido en moles. Tenemos 4,1 litros de hidrógeno y, utilizando la relación que hemos dicho anteriormente, podemos obtener que equivalen a 0,183 moles de hidrógeno reales. Vamos ahora a terminar el ejercicio. Se aplica el factor de conversión para calcular la cantidad de hidrógeno que debería producirse teóricamente. En este caso, 0,24 mol de plomo nos permitirían producir de forma teórica 0,24 mol de hidrógeno. Con esos 0,24 mol de hidrógenos teóricos ya podemos calcular el rendimiento. Aplicamos la fórmula que hemos comentado anteriormente y, puesto que teníamos 0,183 mol de hidrógeno producidos en la realidad, dividido los 0,24 moles que teóricamente debían haberse producido, podemos decir que el rendimiento es del 76,25%. Y hasta aquí ha llegado el contenido teórico de este vídeo. Pero no os vayáis porque ahora os dejo dos ejercicios de PAU para que podáis ver cuál es el nivel al que debéis aspirar. Los ejercicios son mucho más completos que los ejemplos que yo he puesto ahora y me parece muy interesante que los trabajéis. Realmente, si sois capaces de hacer estos ejercicios que voy a dejar ahora, no voy a decir que seáis los amos de la estequiometría, pero tendréis una idea bastante clara de este tema. Os dejo despidiéndome. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. El enunciado dice lo siguiente. El acrilo nitrilo se usa para fabricar un tipo de fibra sintética acrílica resistente a los agentes atmosféricos y a la luz solar. En el método de obtención más conocido para obtener el acrilo nitrilo, se hace pasar propileno, amoníaco y aire junto con un catalizador en un reactor, según la siguiente reacción no ajustada. Ahí tenéis la ecuación química. En el apartado A nos piden cuántos gramos de acrilo nitrilo se pueden obtener a partir de 200 litros de propileno, medidos a 1,2 atmósferas de presión y 30 grados centígrados y un exceso de amoníaco y oxígeno si la reacción tiene un rendimiento del 93%. En el apartado B nos piden calcule el volumen de aire medido a 1 atmósfera y 30 grados centígrados necesarios para que la experiencia anterior tenga lugar. Tenga en cuenta que el aire contiene un 21% en volumen de oxígeno. Y nos dan como datos las masas atómicas relativas y la constante R que vamos a utilizar en la ecuación de los gases ideales. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, y antes de poder contestar ninguno de los dos apartados, debemos ajustar la ecuación química. Para ello, ajustamos primero los átomos de hidrógeno, colocaremos un 3 delante de la molécula de agua para sumar en total 9 átomos de hidrógeno tanto en reactivos como en productos. Ahí lo tenéis. Por otro lado, vamos a poner un 3 medios delante de la molécula de oxígeno porque así lograremos tener 3 átomos de oxígeno en los productos y 3 átomos de oxígeno en los reactivos. Una vez ajustada la ecuación química, vamos a resolver el apartado A. Ahí tenemos la ecuación química ajustada y, como podéis ver, la pregunta que hemos leído anteriormente. Vamos a tomar datos. En primer lugar, la presión a la que vamos a medir el propileno es 1,2 atmósferas. El volumen que vamos a utilizar es de 200 litros. La temperatura a la cual está medido el propileno es de 303 Kelvin y ahí está la constante R. Aplicamos la ecuación de Clapeyron de los gases ideales para calcular la cantidad de moles de propileno iniciales. En este caso, P por V es igual a N por R por T. Vamos a sustituir los datos que hemos tomado y, despejando, como veis en la pantalla, vamos a calcular el número de moles de propileno. Como podéis ver, 9,66 mol de propileno. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que es imprescindible que os aseguréis que estáis entendiendo todo el proceso y que sabéis hacer los cálculos, claro. A partir de la ecuación química y de los moles de propileno se pueden obtener los moles de acrilonitrilo. Hay que tener en cuenta el rendimiento de la reacción, no lo olvidéis. 9,66 moles de propileno, como podéis ver, en la ecuación química producen un mol de acrilonitrilo. Observad que he puesto teórico. ¿Por qué? Porque ahí todavía no he tenido en cuenta el rendimiento. Tachamos los moles de propileno y ahora ponemos el rendimiento. Por cada 100 moles teóricos de acrilonitrilo se obtienen 93 moles de acrilonitrilo en la realidad. Aplicando el factor de conversión obtenemos ya los moles de acrilonitrilo, que son esos que tenéis en pantalla. Como me piden los gramos, voy a calcular en primer lugar la masa molecular relativa del acrilonitrilo. Ahí la tenéis calculada, 53 gramos por mol. Y ahora sí, calculo los gramos que es lo que me piden. La masa es igual al número de moles por la masa molecular relativa. Sustituyendo obtenemos la solución. Y ya hemos resuelto el apartado A. Se producen 476 con 14 gramos de acrilonitrilo. Vamos ahora a resolver el apartado B. Lógicamente utilizamos la misma ecuación química. Y ahora nos piden el volumen de aire. En primer lugar, sabemos del apartado anterior que disponemos de 9,66 mol de propileno. A partir de la ecuación química vamos a poder obtener los moles de oxígeno. Aquí no hace falta usar el rendimiento, ya que no nos están pidiendo cantidades de producto. ¡Muy importante! Porque si no podemos meter la pata. Ahí tenemos el factor de conversión. 9,66 mol de propileno por 3 medios de mol de oxígeno dividido un mol de propileno. Lógicamente, como podéis ver en la ecuación química, un mol de propileno necesita 3 medios de mol de oxígeno. También podéis poner 1,5 si os gusta más. Simplificamos y obtenemos que vamos a consumir en esta reacción 14,49 mol de oxígeno. Vamos a aplicar la ecuación de Clapeyron de los gases ideales para calcular el volumen de oxígeno. P por V igual a N por R por T. En este caso hay que tener en cuenta que nos han dicho que estamos a una presión de 1 atmósfera. ¡Ojo! Ha cambiado respecto a la de antes. Sustituimos y calculamos el volumen de oxígeno tal como tenéis en pantalla. El volumen de oxígeno consumido es de 360 litros. Mucho cuidado porque me piden el volumen de aire, no el de oxígeno. Por lo tanto, debo hacer un último paso. Y es este de aquí, calcular el volumen de aire a partir del volumen de oxígeno. Un último factor de conversión. 360 litros de oxígeno y el factor de conversión es que en 100 litros de aire hay 21 litros de oxígeno y se aplica tal como tenéis en pantalla. Simplificamos los litros de oxígeno y obtenemos ya la solución. Ahí la tenéis. Son necesarios 1714 litros de aire medidos en las condiciones del enunciado. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. El nitruro de silicio se puede preparar mediante la reducción de sílice con carbono en presencia de nitrógeno a una temperatura de 1500 grados centígrados, de acuerdo con la reacción siguiente no ajustada. Si se utilizan 150 gramos de dióxido de silicio puro y 50 gramos de carbón cuya riqueza en carbono es del 80% en presencia de un exceso de nitrógeno, apartado A, calcule la cantidad de nitruro de silicio en gramos que se obtendría mediante la reacción anterior ajustada y determine las cantidades de dióxido de silicio y carbón en gramos que quedarán tras completarse la reacción. Comenzamos con el apartado A. Nos piden que calculemos la cantidad de nitruro de silicio en gramos que se obtendría mediante la reacción anterior ajustada. Ahí tenemos la ecuación química y la vamos a ajustar. Para ello, en primer lugar, colocamos un 3 delante del dióxido de silicio, puesto que en los productos hay 3 átomos de silicio. Un 2 delante de la molécula de nitrógeno, puesto que tenemos 4 átomos de nitrógeno en los productos. A continuación, colocamos un 6 delante del monóxido de carbono porque ahora tengo 6 átomos de oxígeno en los reactivos. Y por último, un 6 delante del átomo de carbono porque ahora tenía 6 átomos de carbono en los productos. Y ya está la reacción ajustada, lo podéis comprobar. A continuación, tomamos los datos y calculamos las masas moleculares relativas de las sustancias que van a intervenir en este ejercicio. Tenemos la masa de dióxido de silicio, 150 gramos, y las masas atómicas del dióxido de silicio y del nitruro de silicio, que son las que tenéis en pantalla. También tenemos 50 gramos de masa de carbón, de una riqueza del 80%, y la masa atómica del carbono, 12 gramos partido mol. Calculo los moles de cada reactivo y compruebo cuál es el reactivo limitante. En primer lugar, calculo los moles de dióxido de silicio utilizando la fórmula moles igual a masa partido, masa molecular relativa, obteniendo 2,496 moles de dióxido de silicio. Por otro lado, tenemos un carbón con una riqueza del 80% en carbono. En concreto tenemos 50 gramos, por lo tanto calculamos el 80% de 50 gramos, que me da 40 gramos de carbono. Calculamos los moles y obtenemos que tenemos 3,333 moles de carbono. Continuamos con el ejercicio. Ahí tenemos la ecuación química ajustada que nos va a hacer falta ahora. Para comprobar cuál de los dos reactivos es el limitante, calculo la cantidad de carbono necesario para reaccionar con todo el dióxido de silicio. Podría hacer lo contrario. Podría calcular la cantidad de dióxido de silicio necesario para reaccionar con todos los moles de carbono. Pero he elegido los moles de dióxido de silicio pues porque están en primer lugar, pero por ningún motivo concreto. Ahí tenéis el factor de conversión, 2,496 mol de dióxido de silicio reaccionan con el carbono y se van a necesitar 4,992 mol de carbono. Como sólo hay disponibles 3,333 moles, falta carbono. Eso significa que el carbono se agota primero y es el reactivo limitante. Por ello calcularemos la cantidad de nitruro de silicio utilizando la cantidad inicial de carbono. 3,333 mol de carbono van a dar lugar a la producción de 0,556 mol de nitruro de silicio tal como veis en pantalla utilizando el factor de conversión correspondiente. Observar en la ecuación química de abajo que por cada mol de nitruro de silicio se necesitan 6 moles de carbono. Por eso he puesto un 1 y un 6. Calculamos los gramos que es lo que pide el problema. La masa es igual a los moles por la masa molecular del nitruro de silicio. En total se producen 77,94 gramos de nitruro de silicio. En el apartado B nos pide que determinemos las cantidades de dióxido de silicio y carbón en gramos que quedarán tras completarse la reacción. Ahí tenemos la ecuación química correspondiente que tanto nos va a volver a hacer falta. En cuanto a las cantidades sobrantes, vamos a ver cómo las calculamos. Puesto que el carbón es el reactivo limitante, de él, de éste no sobrará nada. Pero como nos dice la cantidad que sobra de carbón, podríamos suponer que el resto de las sustancias que forman el carbón no reaccionan y que por lo tanto el 20% de la cantidad inicial de carbón sobrará. En este caso el 20% de 50 gramos de carbón son 10 gramos de carbón. Vamos a llamarle así. Digamos que es la parte del carbón que no está formada por carbono, suponiendo que no reacciona. Por lo tanto sobran los 10 gramos de carbón que no contienen carbono. Calculamos ahora la cantidad de dióxido de silicio que reacciona. 3,333 mol de carbono dan lugar a que reaccionen 1,667 mol de dióxido de silicio que se consume. Por lo tanto, sabiendo la cantidad de dióxido de silicio que se consume, puedo calcular cuánto me ha sobrado. Como teníamos 2,496 mol, le restamos los 1,667 mol y nos quedan en total 0,829 mol de dióxido de silicio que hay en exceso. Ya puedo calcular los gramos. La masa son los moles por la masa molecular del dióxido de silicio y en total observamos que hay 49,82 gramos de dióxido de silicio en exceso. Ahí tenemos la solución. Sobran 49,82 gramos de dióxido de silicio.